Hola, bienvenidos. Yo soy HLacocedora y para hoy les enseñaré cómo usar los tatuajes de Halloween. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Ya tengo mi base puesta y aquí les estoy mostrando la lámina Sweet Halloween de la colección de My Sweet Tattoo, que saben que lo consiguen en HLacocedora.com. Muchos de ustedes me han preguntado cómo usar los tatuajes de colores sobre colores oscuros, por ejemplo, negro, azul oscuro, verde, bueno, estos tonos. Simplemente aquí les estoy mostrando este truco y es rellenar de blanco, con esmalte blanco, y un punzón, un pincel, un palito de naranjo, con la herramienta que ustedes puedan. Van a hacerlo con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Y lo rellenan completamente. Aquí están viendo cómo lo estoy haciendo. Voy a aplicar unos de estos que estoy pintando sobre mi uña más oscura, obviamente es el negro, y muchos de ustedes van a decir, como no, pero como es posible, no va a quedar, y ya les voy a mostrar que sí. El siguiente paso, como ya les he enseñado, es recortar el tatuaje muy cerca al contorno y luego ponerlo sobre el agua, unos 10 a 15 segundos. No lo dejen mucho tiempo porque el tatuaje se puede arruinar. El agua es agua de la llave normal, no tiene ningún, nada especial, entonces simplemente, porque muchos me lo han preguntado, nada, es agua de la llave y listo. Voy a recortar varias figuritas y justamente en este diseño, o más bien, no les estoy mostrando un diseño en conjunto en toda mi mano, sino les estoy mostrando las posibilidades que tienen con cada una de las uñas. Ustedes pueden combinarla como quieran, si quieren solamente una figura en una de las uñas está bien, o si quieren muchas, aquí les estoy mostrando cuántas posibilidades hay. Ahora simplemente separan la parte blanca de la lámina y lo ubican sobre las uñas. Es importante que sepan que si tienen sus uñas frescas, recién pintadas, obviamente el tatuaje donde lo ubiquen, ahí va a quedar. Pero si sus uñas están un poco más secas, ustedes tienen la posibilidad de ubicar el tatuaje varias veces, incluso levantarlo y volverlo a poner porque él no tiene adhesivo. Como me pasó acá, yo no sabía dónde ubicar el gato, así que bueno, creo que corrí todo y listo. Aquí puse la calabaza y sobre blanco, obviamente los colores quedan absolutamente perfectos, pero ya saben el truco para ubicarlos sobre otros tonos. Por ejemplo, aquí sobre el negro se ve perfecto el naranja, ya saben que tiene una base blanca detrás, pero el blanco no se ve, y bueno, en estos pedacitos se ve, así que lo estoy cubriendo. Los fantasmas blancos quedaron perfectos sobre el negro, así que tienen infinidades de posibilidades con los tatuajes de agua de HL cocedora, así que no hay excusa, pueden ver todos los diseños en hlacocedora.com. Aplicamos brillo, yo les recomiendo apliquen dos capas para que el diseño dure muchísimo más, sin embargo les va a durar lo mismo que su maniquí. Y aquí está cada uno de los diseños que pueden hacer en sus uñas, no le presten atención al conjunto porque en realidad no estoy muy contenta con él, pero sí cada uno me gusta como las posibilidades que tiene. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video, chao.